Esta noche en Un Show con Tuti Vamos a estar hablando de los beneficios de la música La música es para todas las edades La música es intelectual Tenemos alumnos de 50 años, hay gente incluso jubilada y están aprendiendo a tocar Un Show con Tuti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche ¡Gracias!